Gracias. 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 Muy bien Diego Que bien la tiró hermano Que bien la tiró Viste negra ahí Vamos a borrachito 3-2 El gran es mía La mesa La mesa Si cara trempada 4-2 El gran es mía 4-2 El gran es mía 4-2 El gran es mía El gran es mía Y ve Mira ¿Me voy a hacer? Si Llega Llega ¿Cuál? No, no No, no No, no No, no No, no Ya arriba No es tan dolero como te pudo, ¿no? 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 No es tan dolero como te pudo, ¿no?